¿Quieres dejar el perrito ahí? ¿Quieres dejar el perrito ahí? ¿Deja el perrito ahí? Es la casa de él, es así ¿Te gustó el aire de él? El aire de él Es la casa de abajo Mira arriba Mira arriba Mira Es el mío Mira 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 los pescados Cascados Fiscados Mami Es un maravilloso ¿Estás listo? Tienes el árbol ¡Yum! 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 ¡Mamá que carito! Look, he's getting ready to go again There's growling Maybe car... Carry her ¡Ow! Uh oh, she's looking There's a cup 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 Leave it there There's a chicken Lani The cat Elani, el tigre ¿Dónde está el tigre? El tigre arriba ¿Dónde está el tigre, Leilani? ¡Ahí! Mira, el tigre arriba ¡Ahí! ¿No? . ¿Ah? ¿Marilo Pocelo? ¿Qué tipo? ¡Mono! ¿Qué tigre? ¡Págaro!